Muy bien, vamos a comenzar con la palabra y le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra, más allá de traer conocimiento a nuestro corazón, pueda traer sanidad, pueda traer restauración, pueda traer cambios, transformación a nuestra vida de tal forma que la practiquemos y por medio de eso podamos honrar y bendecir tu nombre y podamos bendecir a aquellos que nos rodean a nuestros prójimos. Gracias Señor por tu palabra, te pedimos que entonces sea una semilla que caiga en tierra fértil y que dé mucho fruto a su tiempo Señor y que ese fruto permanezca. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos Amén, Gloria a Dios, Amén. Bien, bueno, el día de hoy vamos a iniciar un estudio muy importante que es en relación al libro de Eclesiastes. Ese es un libro impresionante, impresionante, déjeme decirle por qué, porque se considera incluso un libro paradójico o contradictorio en relación a lo que dice, en relación a quién lo escribió y en relación a qué nos enseña este libro. Se van a dar cuenta, es algo impresionante, es un libro sapiensal, quiere decir que trae sabiduría, quiere decir conocimiento a nuestra vida, pero lo importante como oraba ahorita, no es solamente adquirir el conocimiento, sino vivirlo y practicarlo. ¿Cuántos dicen Amén? Es lo importante, no, porque si no pues podemos estar años en la iglesia y no practicamos nada de lo que la palabra nos dice, entonces nos convertimos nada más en cabezones cristianos, que andamos así, imagínense un cristiano con una cabezota caminando y cayéndose para un lado y para otro, pero tiene un conocimiento muy amplio. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes de este libro. El primer aspecto importante es que este es un libro que se le atribuye a un hombre muy sabio que se llama Salomón. ¿Cuántos recuerdan a Salomón? Sí, hay hasta películas y series y videos, un montón de cosas sobre Salomón. Y yo quiero iniciar directamente tomando precisamente el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios, dice, estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido. Nos detenemos un poco ahí. Aquí nos trae una enseñanza, este primer versículo, donde nos deja muy en claro, o por lo menos eso trata de hacer, de que este fue un libro escrito por el rey Salomón. Hay teólogos que dicen que no, hay teólogos que dicen que no, que lo escribió otra persona realmente, pero aquí la mayoría de los teólogos coinciden en que realmente lo hizo Salomón, porque menciona esto en el versículo 1, son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Entonces, siendo hijo del rey David y gobernante, pues como resultado nos quedaría lo más cercano y lógico que fuera Salomón, ¿verdad? Fue su único hijo que realmente fue gobernante en ese sentido estricto de lo que nos menciona aquí la palabra. Sigo con la lectura. Versículo 2, dice, nada tiene sentido. Por ahí hay algunas versiones, sobre todo las versiones un poquito más antiguas, Reina Valera, etcétera, que dice vanidad, ¿verdad? Menciona la palabra vanidad, ¿está de acuerdo? Y esto va a ser muy importante que usted y yo lo comprendamos, la palabra vanidad que maneja ahí en estas versiones anteriores y que ahora por ejemplo aquí la nueva traducción viviente lo maneja como nada tiene sentido, es la traducción más literal de esta palabra que sería en hebreo, ¿sí? Y qué quiere decir, que es como un hueco, algo que no tiene sentido, que no tiene propósito. Entonces cuando usted vea y haga lectura en su Biblia del libro de Eclesiastes y se encuentra con la palabra vanidad, no quiere decir cuando usted se levanta y se ve al espejo y dice, qué bonito estoy, ¿verdad? Estoy bien guapo, ¿verdad? O sea, y todo es vanidad, señor. Entonces no es eso, se trata del vacío. Repita después de mí, vanidad igual a vacío. Se refiere a eso, un vacío en la vida que a pesar de todo lo que se vive, regularmente el ser humano tiene ese vacío. ¿Hasta ahí vamos bien? Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Cómo es tan redundante, verdad? Vuelve a decir, nada tiene sentido, nada en absoluto. Versículo 3, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, dando vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Ahora, ¿qué le parece? Tremendas palabras, ¿no? Y aquí usted y yo tenemos que comprender de la manera, acercarnos lo más que podamos al contexto de quién escribe este libro, por qué lo escribió y qué es lo que quería entonces decir a través de este escrito tan importante. Lo primero que tenemos que recordar es que al rey Salomón se le considera como el rey israelí que se destacaría por una administración pacífica en los reinos vecinos y por el desarrollo de una economía fuerte que le permitirá hacer crecer el reino o le permitió hacer crecer el reino y levantar grandes posesiones. ¿Sabe qué sucedió en el tiempo del rey Salomón? Israel se hizo poderoso, pero sobre todo se hizo muy rico. Impactante que una persona, que un gobernante que logró que una nación se hiciera tan rica, yo se lo voy a poner como ejemplo aquí en México, ¿verdad? Yo lo he hecho, muchas veces nosotros pensamos en México y lo comparamos con países como los Estados Unidos que son nuestros vecinos o países en Europa como Alemania, el país más rico de la comunidad europea, países como China que son economías emergentes, que están emergiendo con mucha fuerza la India y qué decimos regularmente, si fuéramos como Estados Unidos, si fuéramos como Alemania, no, en Alemania con una hora de trabajo haces tu despensa, por ahí hay un video en la red ahorita que está fuerte pegando, que hay un chico que trabaja una hora y con eso va a la tienda y se compra bastante comida, con una hora de trabajo. Y fíjese, cuando nosotros comparamos esto y pensamos en nuestra situación, queda como un vacío, ¿no? Y decimos, ay, si estuviéramos como ellos. Sin embargo, cuando analizamos la situación que vivió Salomón, es todo lo contrario, porque Salomón tuvo todo lo que quiso tener y llevó al pueblo a tener una economía tan poderosa que de ahí hasta surgieron leyendas, ¿no? Por ahí alguien ha escuchado, por ejemplo, la leyenda de las minas del rey Salomón, ¿no? Y los tesores del rey Salomón, ¿verdad? Y cosas así de ese estilo, las construcciones que hizo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar del poderío económico y del reinado de paz que trajo a Israel, se sentía vacío. ¿Se da cuenta cómo es algo paradójico ya? ¿Sí? A pesar de eso, comenzaba a sentirse vacío. Había algo que no podían llenar todas las riquezas que él tuvo ni todos los placeres que él tuvo, que vaya que experimentó todos los placeres que quiso y no pudieron llenar su corazón. Y él llega e introduce este libro de Eclesiastes mencionando que nada tiene sentido. Y menciona un aspecto muy importante porque yo no quiero que nadie de aquí nos vayamos a deprimir, ¿ok? Este, el estudio del libro de Eclesiastes no se trata para que todos salgamos. No, pues nada tiene sentido. Y ya me voy, ¿verdad? Y ya mejor no vengo el otro domingo. No. Hay algo clave aquí que lo vamos a estar viendo también mucho en Eclesiastes. La frase, repita después de mí, bajo del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que en la manera en que el ser humano ordena las cosas en su estructura, bajo del sol, sin tomar en cuenta lo celestial, sin tomar en cuenta lo que va más allá de lo que tenemos bajo del sol. Es decir, el ser humano sin su estructura, sin su estructura sin Dios, no tiene sentido. Y usted se va a encontrar mucho de esto en Eclesiastes. Que el predicador, aquí en este caso Salomón dice, bajo del sol, nada tiene sentido. Y nos comienza de esa manera a hacernos dar cuenta que para encontrar sentido y propósito en la vida, necesitamos al Señor. Eso es algo muy interesante. Que lo escribió un hombre que lo tuvo todo, pero que sintió un gran vacío, porque se dio cuenta que bajo del sol, sin Dios, nada tiene sentido. Va por ahí. ¿Vamos bien? Fíjese, Salomón fue un hombre que, por ejemplo, comerció con caballos. Le vendía caballos a Egipto, imagínese. O sea, no era cualquier creador de caballos, ¿verdad? No, le vendía a Egipto, que era una potencia que basaba mucho su fuerza militar en los caballos. Y él se daba el lujo de venderle caballos a Egipto. Y no se quedó tranquilo con eso, sino que se casó con una de las hijas del faraón, con Amá. O sea, que dijo, no, aparte me voy a casar para que vean mi estatus. O sea, no nomás van a ser mis clientes, sino que me voy a casar con una de las hijas. Imagínense eso, ¿verdad? Para todos los que sean suegros, han de entender un poco esta situación. Dice, edificó obras monumentales como el Templo de Jerusalén. ¿Cuántos hemos escuchado del Templo de Jerusalén? Una obra impresionante. La primera que él hizo, ¿verdad? Y después hubo otras situaciones que se presentaron ahí. Pero fue una obra impresionante, donde Salomón trajo las mejores maderas, los mejores materiales, oro, plata, etcétera, etcétera. E hizo una obra monumental. Nos damos cuenta de la magnitud de lo que hizo Salomón. Y yo se lo voy a comentar así. ¿Usted conoce aquí en México alguna ciudad que tenga, vamos a acotarlo más, aquí en Aguascalientes, algún edificio que tenga interiores de oro, o con plata, o con maderas muy finas? Creo que no, ¿verdad? Sí, hay edificios ya muy modernos, muy bonitos, pero creo que no hemos llegado a ese nivel. Imagínate, Salomón ya en su momento había edificado este tipo de construcciones. Habría sido o no poderoso, ¿qué opina? Sí, desarrolló un sistema, por lo tanto, económico muy fuerte, pero se comenzó a ver atrapado, y esto es muy importante, por los placeres terrenales, y se alejó de su relación con el Señor. Tuvo una gran cantidad de mujeres, tenía una arena impresionante, y comenzó por medio de eso a rendir culto a lo material y a los ídolos. Provocó que el pueblo también tuviese ese afán materialista e idólatra. Qué interesante que un personaje, un rey como Salomón, a través de su vida, provocó que no solamente para él fuera importante eso, sino que lo fuera también para el pueblo. Y aquí hay una enseñanza interesante también. Lo que nosotros podemos tener como personas, que podemos ser de influencia para otros, porque le tengo una noticia, todos somos de influencia. ¿Usted sabía eso? A veces decimos, no, los que están al frente nada más son los de influencia, ¿no? Está demostrado por ahí en un estudio, que una persona introvertida, ¿qué quiere decir una persona así, que le cuesta trabajo relacionarse con la gente? Una persona introvertida llega a ser de influencia para más de 100 personas en su vida. Un introvertido, ¿verdad? ¿Cuántos introvertidos hay aquí? No van a levantar la mano, son introvertidos, se van a quedar así. ¿O le van a hacer así nada más? Pues los introvertidos que están aquí, si hay más de 10, van a ser de influencia por lo menos a mil personas. Ahora imagínense los extrovertidos que aquí en esta iglesia abundan. Entonces imagínense toda la influencia, que imparcialmente a los jóvenes, que van a tener sobre muchas personas. Pero aquí la influencia que tuvo Salomón, él amó tanto las riquezas, amó tanto los placeres, que también trajo esto al pueblo. ¿Qué influencia estamos trayendo nosotros a las personas que nos rodean? ¿Qué es lo que ven las personas que amamos o que nos preocupa? ¿Ven que amamos mucho lo material o ven que amamos mucho al Señor? ¿Ven que nuestra prioridad es hacer riquezas o ven que nuestra prioridad es conocer e intimar con el Señor? ¿Qué es lo que ven las personas alrededor? Eso usted se lo puede responder muy fácil. Pídale a una persona, una tercer persona, que le pregunte a un muy buen amigo de usted ¿qué es lo que más resalta de usted? Es decir, ¿qué es lo que mejor conoce? No sé si me explico. Es decir, si le preguntara a alguna persona, a un amigo de usted, oye, ¿qué es lo que te gusta de… voy a poner un nombre, de Mari, ¿no? Y a lo mejor esa persona dirá, no, es que Mari es la persona más positiva que hay en el mundo, ¿verdad? Por ser tan positiva, ella nos ha por ahí dejado conferencias de los mejores, ¿cómo se llaman? motivadores que hay, etcétera, etcétera. Está dejando eso, ¿no? Esa es su influencia. De tal forma que aquella persona a lo mejor va a decir, bueno, yo también por eso he decidido ver esos videos, no sé lo que sea. Ahora existe la otra parte, ¿no? Que si le preguntaran a alguien más acerca de usted y dijeran, no, es una persona que, pues que teme a Dios. Es cristiana. No, y sí, este… Pues no, sí, la verdad es que sí vive lo que nos platica. Ama a su familia, la cuida, en su trabajo le echa muchas ganas, ¿verdad? Lo vemos que se conduce bien. Se da cuenta. ¿Qué dirían de nosotros? Aquí el pueblo, pues en esa forma, fue también influenciado por Salomón amar tanto lo que fueron las riquezas y los placeres. De tal forma que esto provocó que el pueblo tuviese también ese afán materialista e idólatra. Pero también el pueblo tuvo descontentos con él. Que eso se verá, más adelante lo mencionaremos. Hasta este punto entonces, con este breve contexto que tenemos, podemos interpretar y aprender, o qué podemos interpretar y aprender del libro de Eclesiastes. Y aún más importante, qué podemos aplicar en nuestra vida como seguidores de Jesús. Eso va a ser lo más importante. Vamos a ver algunos puntos aquí. Eclesiastes, vamos desde aquí lo básico, significa el maestro o predicador. Y viene de la palabra en hebreo, cogelet, que también se puede traducir como polemista o argumentador. Qué interesante, ¿verdad? ¿A cuántos de aquí nos gustan las polémicas? Ya se destaparon algunos, ¿no? A veces entre los servidores, no voy a mencionar nombres porque se agüita Alex y Memo Israel, pero luego en el WhatsApp empezamos, no, que fulano dijo lo siguiente, lo que quería decir, no, que Calvino, no, que Arminio, no, que los plejadianos, no, que los, este, no sé qué tanto, empezamos ahí, ¿no? De polémicos y argumentar, ¿verdad? Bueno, Salomón hace un trabajo parecido. Él trae polémica y trae argumento a través de este libro. ¿Qué le parece? Yo con todo esto quiero que usted nazca en usted una pasión por leer este libro y comérselo, ¿verdad? Es un libro que tiene 12 capítulos y que si usted lo leyera de corrido, lo leería en 30 minutos. Fíjese, pero aquí no le invito a que lo lea de corrido, ¿eh? Léalo con calma, sí, aunque se tarde 10 años y que algo haga en su vida, está bien, ¿verdad? Pero léalo con calma, lo importante es que podamos discernir ahí la palabra con mayor cuidado, que podamos meditarla, ¿verdad? Como lo estamos aprendiendo. Aparece entonces, como les mencionaba, la palabra vanidad y esta aparece muchas veces en este libro y significa algo transitorio o pasajero. ¿Cuántos saben que esta vida es transitoria y pasajera? Por más que usted quiera aferrarse a esta vida, le tengo una noticia, difícilmente va a pasar de los 100. Se lo voy a repetir, aunque usted se quiera aferrar a esta vida, difícilmente va a pasar de los 100 años y si llegamos a 100, nos fue muy bien, nos fue súper bien, ¿no? es algo transitorio y ese es el enfoque que nos quiere dar a través de esta palabra vanidad. Se lo voy a poner de otra forma, también se podría traducir vanidad en su original como vapor o rocío. ¿Cuánto les gusta bañarse con agua caliente? ¿O nos gusta bañarnos con agua caliente? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Te bañas con agua caliente y queda el vapor, si tú te vas a los 10, 15 minutos, ¿qué pasa con ese vapor? Y regresas, ya no está, bueno, solo que esté muy encerrado el baño, pero si no, se va a disipar. Da a entender también esto, que la vida es como un vapor, como un rocío, que se va rapidísimo. ¿Cuántos de aquí, bueno, no voy a pedirles que levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí ya, o sea, estamos entre los 40 o pasamos de los 40? No, levante la mano, no se preocupe, nos pasa, le aseguro, que nos pasa que volteamos atrás y no es como un sueño, no, me acuerdo cuando estaba bien chavo, no, y que andábamos acá, ¿verdad? El cotorreo, no, y cuando estaba chiquillo, no, y que veía en la tele los supersónicos, no, no, pues sí, sí, no, para ustedes no es eso, ¿verdad? No, me acuerdo cuando veía a Chabelo, una vez un predicador dijo, de gracias a Dios por Chabelo, pero bueno, y nos acordamos, ¿verdad que sí? Cuando nos sentábamos a desayunar los conflays y a ver a Chabelo, ¿no? O cuando salíamos a la calle a jugar unos juegos, híjole, a veces unos juegos tan terribles, ¿verdad? Me acuerdo que nosotros jugábamos un juego que se llamaba, se llamaba de otra forma, pero evocaba a la tontería, voy a decir que se llamaba tontería, se llamaba diferente, y jugábamos, por ejemplo, yo crecí en unos edificios, entonces tenía las paredes y lo que hacíamos es que aventábamos una pelota y la aventábamos fuerte a la pared y estábamos toda la bola ahí, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Que caía la pelota y la tenías que cachar, pero si no la cachabas, esa pelota se te caía, toda la bola te seguía con patadas hasta que tocabas la pared. Por eso el juego se llama tontería de otra forma. Qué terribles juegos, ¿verdad? O la chollita, ¿alguien de aquí jugó a la chollita? Todos, ¿verdad? Que hacías los agujeros con una pelota, ¿verdad? Entonces, cada uno tenía su agujero, aventabas la pelota y en el agujero que caía, esa persona tenía que agarrarla y corretear a todos los niños, ¿verdad? En tres bases, parecido al béisbol, y entonces, si ya no los alcanzaba, se le ponía una piedrita que decían que era un huevito, ¿no? Pero eso no era lo padre del juego. Lo padre del juego era que el que reunía tres huevitos le tocaba ser emparedado, ¿no? Y no me refiero a un sándwich, sino me refiero a que lo ponías en la pared, mojabas la pelota y cada, ¿te estás acordando, Verón, verdad? Y cada pelota que agarrabas, órale, va en la espalda, ¿verdad? El chavo, ¡ah! Y qué padre es recordar, ¿verdad? Porque te acuerdas y dices, ¡guau! Me acuerdo de mis tiempos ya más, más bien adolescente, joven, joven realmente, por aquí está Luis, que teníamos un grupo donde salíamos a administrar a diferentes ciudades, el grupo se llamaba 1910, porque éramos bien revolucionarios, ¿verdad? era la revolución del espíritu lo que llevábamos ahí y llevábamos y vivíamos a muchos lugares y qué tiempos tan padres, ¿no? Porque llegábamos, una vez llegamos a Acapulco a tocar y el hermano que nos invitó, el hermano que le decíamos el negro, ¿verdad? Bueno, pero con cariño se le dice, ¿verdad? el negro, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y llegamos ahí y este, y el hermano nos dijo, no, yo los voy a ver allí en el, era un hotel, ¿cuál era el hotel Luis? El Hyatt, el Hyatt, un hotel así muy bonito, yo los espero allí en el Hyatt, ahí los voy, ahí nos vemos y todos, ay, nos vamos a hospedar en el Hyatt, ¿verdad? Qué padre, vamos a llegar allí al Hyatt y llegamos y, ay, pues ya con la idea de meternos a estacionar, ¿no? Y ya se sube también a la camioneta donde íbamos y, ahora denle para acá y ya nos fuimos para otro lado y ya llegamos por allá a hospedarnos en un lugar donde no había ni camas ni nada, íbamos, pues con corazón agradecido por el Señor pero aquí el punto es que son recuerdos que se van quedando, ¿se da cuenta? Y usted los platica o los platicamos y quedan como un sueño, se va a la vida, es impresionante cómo se va y sabe qué es lo más tremendo que si la vida se nos va solamente bajo del sol sin el Señor pierde sentido y es, sí, jóvenes eso es importante porque podemos decir ah, cuando tenga tal cosa seré feliz, cuando tenga tal otra cosa entonces será el propósito, cumpliré el propósito de mi vida y como a Salomón le pasó llega el momento en que se da cuenta que no solamente con Dios alcanzamos el propósito de la vida y sabemos que esto es a través de Cristo Jesús en serio si no nada tiene sentido otros afirman también que el libro de Eclesiastes refleja el pesimismo de un hombre que no guardó una comunión óptima con Dios menciona un teólogo C.O. Gillis él dice el extremo pesimismo del libro en muchas partes resulta que el maestro el cogelet el predicador realmente había experimentado todo lo que describe en el libro habiendo descuidado a Dios con el fin de entregarse totalmente a las actividades del hombre natural vivimos en una cultura que nos casi hace que a fuerzas o nos forza a cumplir los estatus culturales si tú no cumples los estatus culturales entonces estás mal eres un loser perdedor porque no tienes lo que el promedio de las personas culturalmente hablando debe de tener lo que te dice la televisión las películas las novelas que tremendo ¿no? es una situación que menciona aquí este teólogo que Salomón expresa ese sentir parece ser que es más adecuado considerar que Eclesiastes refleja la visión de un creyente también que procura encontrar sentido a la vida en el marco de una revelación limitada hay agudas y cargadas aspectos de realismo sus observaciones son producto de la percepción parcial del plan de Dios para la humanidad ve las cosas como las percibe bajo el sol el mensaje de Jesucristo traería el sentido a la vida que el predicador trató de encontrar esta es la gran enseñanza que nos quiere dar el libro de Eclesiastes y aquí hay algo muy interesante que yo quiero leerle acerca también de este hombre Salomón hay una parte en segunda de crónicas capítulo 1 versículos del 8 al 12 donde Salomón tiene una conversación con Dios que privilegio tener ese tipo de conversaciones con Dios y Dios hablando con Salomón le dice le dice más bien perdón Salomón a Dios tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre y ahora me has hecho rey en su lugar oh Señor Dios te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente porque quien podrá gobernar a este gran pueblo tuyo y Dios le contesta a Salomón por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia ni riquezas ni fama ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste pero también te daré abundancia riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro oh wow cuánto les gustaría escuchar una palabra así para su vida de parte de Dios ahora si amén ahora si todos levantaron la mano hace rato que decía quién sabe qué pregunté que nadie levantó pero qué palabra qué conversación tan tremenda ¿sabe qué es lo más curioso de todo? que Dios hizo a Salomón el hombre más sabio pero fue el hombre más imprudente yo a veces me pregunto esto es una reflexión personal que hubiera sido de Salomón si Dios no le hubiera dado sabiduría imagínese sea así sí de verdad y esto trae una enseñanza muy importante hermanos a nuestra vida ¿cuántos de aquí hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo el perdón para nuestra vida amén y él ha dicho yo te he perdonado yo traigo a ti una transformación un cambio de mente un cambio de corazón un cambio de vida de forma de llevar la vida de verla de percibirla ¿cuántos hemos recibido esto? y podemos darle gracias a Dios el problema es que a veces a pesar de haber recibido eso no lo aprovechamos ya sabemos que ahí está la gracia del Señor sabemos que ahí está su amor por nosotros sabemos que está la Biblia llena de promesas sabemos que hay muchas cosas para usted para mí para ti para mí pero a veces por nuestra necedad porque Dios no le dobló la mano a Salomón ¿se da cuenta? o sea Dios no le hizo manita de puerco no le hizo una llave para decirle no Salomón yo te di sabiduría y ahora tienes que ser sabio y tomar buenas decisiones no seas necio no hizo esto ¿se da cuenta? sino que Salomón recibió toda la sabiduría todo el apoyo y el favor de Dios pero fue necio en su vida y dijo yo sé que no debo ser idólatra pero ahí voy a adorar a los ídolos de mis esposas yo sé que no debo ser materialista pero ahí voy a hacer que Israel sea lo más poderoso es decir era algo que Dios ya le iba a dar pero él en su necedad en su manera de vivir decidió hacer a un lado al Señor eso es muy interesante porque fue lo que hizo hizo a un lado al Señor o sea David había tenido un encuentro con el Señor como usted y yo lo hemos tenido pero decide hacer a un lado al Señor para seguir los preceptos culturales de su época las exigencias de su sociedad de los reinos en los que él vivió en su tiempo ¿a alguien de aquí estamos haciendo algo similar? Dios nos ha dado la salvación nos ha dado su gracia su amor pero a veces estamos aferrados a vivir a vivir de la manera en el que esta sociedad y estos tiempos nos piden que vivamos queremos vivir bajo los preceptos bajo el sol en vez de buscar arriba dice la palabra de Dios alzaré mis ojos a los montes dice ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿por qué dice esto? porque antiguamente se subía a los lugares altos como los montes para adorar y se buscaba ahí como un lugar que les daba a entender que era lo más cercano a Dios y buscaban estos montes y edificaban altares y adoraban pero aquí este hombre dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? y él se da cuenta que su socorro no iba a venir de los montes porque enseguida dice mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra y él está volteando entonces más allá de los montes y eso es lo que Salomón dejó a un lado empezó a buscar todo el propósito de la vida bajo el sol y apartó su rostro del Señor ¿seguimos todos aquí? muy bien amén todos estos elementos que intervienen en Salomón en la falta de satisfacción que se presenta en este libro forman entonces parte de la vida cotidiana de millones de personas ¿sabe por qué hay tanta depresión? ¿por qué hay tanta ansiedad actualmente? porque la gente no encuentra propósito no ha volteado a ver a Dios con honestidad como su primera fuente de todo como su prioridad en otras palabras Eclesiastes ayuda a entender el mundo de hoy como ningún otro libro Salomón advierte que sin una buena relación relación con Dios la vida no tiene sentido de esta manera y bajo ese contexto le voy a volver a leer Eclesiastes 1 del 1 al 11 ¿qué le parece? vamos a leerlo estas son las palabras del maestro hijo del rey David y gobernante de Jerusalén nada tiene sentido nada tiene sentido dice el maestro ningún sentido en absoluto ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? las generaciones van y vienen pero la tierra nunca cambia el sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir el viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte da vueltas y vueltas soplando en círculos los ríos desembocan en el mar pero el mar nunca se llena luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar todo es tan tedioso imposible de describir no importa cuánto veamos nunca quedamos satisfechos no importa cuánto oigamos nada nos tiene contentos la historia no hace más que repetirse ya todo se hizo antes no hay nada realmente nuevo bajo el sol a veces la gente dice esto es algo nuevo pero la verdad es que no lo es nada es completamente nuevo ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora nos queda más claro este contexto este mensaje que quiere dar Salomón yo creo que sí nos damos cuenta del sentir que él tenía para concluir voy a ir directamente a los últimos versículos de este libro de Eclesiastes que es el capítulo 12 versículos 13 al 14 durante estos meses estaremos estudiando qué es lo que dice entre estos primer este primer pasaje y este último pasaje y por qué llega a esta conclusión y dice aquí Salomón al final de este libro aquí culmina el relato mi conclusión final es la siguiente teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos todos Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos incluso lo que hayamos hecho en secreto sea bueno o sea malo qué conclusión verdad tan tremenda vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor Padre te damos gracias por este libro tan tremendo tan confrontante que tú permitiste que fuera incluido en tu palabra el libro de Eclesiastes Señor en estos meses que vienen estaremos estudiando este libro precioso y queremos pedirte que tú Señor yo me pongo en primer lugar hables a nuestra vida y que nos hagas reflexionar Señor en lo que es verdaderamente importante qué es lo que realmente importa en esta vida tan rápida tan pasajera y que nos ayudes a amarte más a buscarte más ayúdanos por favor Señor gracias por tu palabra Señor prepara nuestros corazones y ayúdanos Señor a que se haga carne en nuestro corazón tu palabra y que la llevemos a la obra a la práctica gracias Señor en el nombre precioso de Jesús y todos decimos amén gloria a Dios dejo el lugar a mi amigo conmigo